Los carabineros de la 5ª Comisaría de Vicuña estuvieron presentes durante toda la fiesta de la vendimia de esta comuna, realizada el pasado fin de semana. Con ello entregamos seguridad y resguardo a todos quienes participaron en esta actividad, pudiendo realizar una prevención activa y en terreno. Fue justamente en medio de este despliegue que identificamos los movimientos erráticos de uno de los participantes de los carros alegóricos. Y aunque parezca increíble, el conductor lo hacía en evidente estado de debilidad. Esto supone un riesgo para todos los que participaron en esta actividad. Además, al revisar la totalidad de documentación del vehículo, ésta se mantenía vencida en el año 2010 y la licencia de conductor por más de 10 años se encontraba caducada. Además, es de haberles el presente que este carro alegórico fue el ganador de la competencia.